Oye Hoy estás de cumpleaños y vengo a felicitarte mi linda y querida reina Te traigo como regalo de la pura y legendario la luna con las estrellas y una diadema de garzas con esteros y palmeras Hoy estás de cumpleaños y vengo a felicitarte mi linda y querida reina Te traigo como regalo de la pura y legendario la luna con las estrellas y una diadema de garzas con esteros y palmeras De mi corazón llanero el alma y la vida entera y un beso en tus labios robo dulce con miel de cormena Para que nunca me olvides mi princesa cumpleañera Le pido a mi Dios del cielo que te cuide y te proteja Que te ilumine el camino que en esta vida tu llevas Y que triunfes en la vida mi linda y bella morena ¡Gracias! Te traigo mi cancionero no tengo más que ofrecerte será mi único regalo No será una gran fortuna pero tiene el sentimiento más lindo de un ser humano Ese que nace del alma purito sincero y sano Te traigo mi cancionero no tengo más que ofrecerte será mi único regalo No será una gran fortuna pero tiene el sentimiento más lindo de un ser humano Ese que nace del alma purito sincero y sano En esa fecha natal recibirán mil regalos amigos y familiares te cantarán cumpleaños Y yo a mi canción llanera criollita como mi llano Te dejo mi inspiración como un humilde regalo Guárdala en tu corazón como un secreto sagrado Pa' que siempre me recuerdes los días de tu cumpleaños